Hola a todos, bienvenidos a mi canal, una vez más, muchísisísimas gracias por estar aquí conmigo y el día de hoy les voy a platicar sobre unas historias, experiencias más bien, reales sobre personas que vieron fantasmas, espíritus, entes, como ustedes lo quieran llamar, en la carretera. La carretera es de noche... Empezando por mi abuelo, mi abuelo cuando no tenía choferes disponibles para llevar sus trailers, él mismo los llevaba y realmente a veces no es de que me espero hasta en la mañana para salir y no, hay veces que tienen que viajar toda la noche para llegar temprano a su lugar de destino y mi abuelo muchas veces anduvo manejando toda la noche y nos cuenta desde que veía bolas de fuego así de repente a la orilla de la carretera, o sea, bolas de fuego así de repente y eso dicen que son brujas y dice mi abuelo que no has tenido ni que voltear a ver así de eh, porque te pueden seguir o sea, de que decía mi abuelo, no hombre, ya me iba durmiendo y vi eso y se me quitó el sueño de súper miedo entonces vamos a comenzar de una vez con estas historietas Ah, y les quiero recordar, no pongo screamers, creo que lo digo en muchos videos, pero no pongo screamers entonces pueden ver mis videos bien, a gusto, escuchar las historias bien, no pongo gritos ni nada de eso, así que ya Hace tiempo, más o menos unos 20 años, un trailero muy amigo de la familia les contaba en una noche buena que en uno de sus muchos viajes al pasar por las carreteras que rodean la presa de San José vio algo que lo sacó de su juicio por un momento al transitar por esa carretera en su trailer, ya muy entrada la noche y solo con la luna llena de acompañante vio a una mujer, o eso creyó que era, que iba subiendo por uno de los costados de la carretera no sé en otros lados como sea, pero por lo menos aquí en México puede ser que las carreteras estén como que los bordes así de que te puedes caer hasta abajo del cerro, o puede ir así planita, entonces no sé si en otros países así sea más sin embargo creyó que era producto de su imaginación pero cual sería su sorpresa, que al cruzarse con ese ser que alzaba la mano pidiendo un aventón a lo cual por poco él accedía pero en ese momento historias de sus compañeros traileros, historias de fantasmas y seres extraños se le vinieron a la cabeza y la historia de la llorona, pues ustedes saben que por todos lados está eso fue lo que hizo que él no se parara y siguiera su camino sin voltear atrás apenas se estaba reponiendo pues esta cosa rara que había pasado cuando, cual sería su sorpresa que al ver el retrovisor, una imagen súper macabra sus ojos no creían lo que estaban viendo a la par, o sea, al lado del trailer iba corriendo, gritando y diciendo muchas groserías la mujer esta que vio más atrás o sea, iba maldiciendo al conductor del trailer era lo que les decía de mi abuelo él decía, si volteas a ver las bolas de fuego, te persiguen, qué miedo, ¿no? pero eso no era lo más aterrador lo aterrador era ver la cara de esa mujer bruja, demonio, lo que haya sido era la cara de un caballo con ojos rojos que brillaban y lanzaban así como destellos que tal vez pues era provocado por la luna llena dijo el amigo de la familia que lo único que pudo hacer además de acelerar a todo lo que daba el trailer fue rezar y rezar todo lo que pudo todo lo que sabía, todas sus oraciones, todo rezó parecía que había funcionado ya que al ver el retrovisor, esa extraña criatura pues empezó como a bajar el paso hasta que desapareció tiempo después el señor dejó ese trabajo tal vez por ese susto o como él dijo que lo dejaba porque era pues un trabajo muy pesado quién sabe cuál sería el motivo yo tengo, bueno, no tengo yo es historia de una conocida, me la contó o sea, realmente no sabemos si fue un ente o un ovni o algo así pero ella decía que iban manejando que era ya muy noche y que iban despiertos porque no sé qué el caso es que iban despiertos iba el papá de esta persona manejando su mamá acá y ellos acá atrás cuando de repente dice que así o sea, de la nada vieron algo súper, súper resplandeciente así, pero no eran o sea, no era una luz de coches o algo así era, hagan de cuenta como si pusieran un circulote así, pero con una luz y que todos así que hasta su mamá alcanzó a decir esa es la luna pero o sea, no era la luna porque la tenían aquí bien cerquita de ellos y que así como que quisieron voltear y que su papá les dijo no volteen no volteen y mejor agáchense y que ellos así como que se agacharon y no querían voltear pero era una luz que lo seguía y lo seguía pero era una luz así quién sabe qué habrá sido aquel día fue un día de perros la reunión se había alargado muchísimo más de lo previsto y comenzaba mi viaje de vuelta a casa ya bien entrada la noche me dolía la espalda de estar todo el día sentado en la sala de reuniones y me ardía el cerebro de todo lo que tuve que aguantar para colmo comenzó a nevar al salir de Zaragoza en lugar de tomar la autovía decidí volver a mi casa por carretera nacional el trayecto era muchísimo peor porque atravesaba las montañas y había mucha curva por ahí pero me ahorraba casi 100 kilómetros por este sitio entré a la carretera que se veía bastante solitaria pues por las horas la nieve era cada vez más intensa así que decidí disminuir la velocidad manejaba con todos los músculos tensos por miedo a que el coche se me patinara en alguna de aquellas curvas a la vez que se había enojado por aquella junta larguísima que había tenido la carretera de repente se hacía más chiquita y atravesaba algunos pueblecitos chiquitos apenas iluminados hubo unas farolas de luz amarilla aunque hacía bastante frío yo iba sudando pero más que nada era por los nervios y por el temor a que el coche se patinara ya había pasado muchísimos kilómetros que había dejado atrás el último pueblo cuando llegué a este otro se veían más 6 o 7 casas al borde de la carretera al cruzar la primera casa que les digo mi coche se paró así nada más de la nada dejó de funcionar se apagó todo el sistema eléctrico y el motor se silenció al instante dejándome ahí en medio de la nada me enojé muchísimo así que ya que desahogué todo mi enojo por mi mala suerte agarré mi celular para avisar al seguro y que me mandaran una grúa y como lo pude adivinar no tenía señal con mi mano desempañé los cristales porque se habían puesto todos opacos y observé todas las casitas que había al borde de la carretera para ver si había alguna casa con luz en la ventana donde quizás hubiera alguien pues que me pude ayudar absolutamente nadie nada ninguna luz así que prendí un cigarro y me bajé del coche fui a inspeccionar todas las casas y una por una fui tocando a todas las puertas pero nadie me abría hasta llegar a la última nadie me abrió cuando me di la media vuelta para regresar a mi coche justo enfrente de mi coche a unos 200 metros de mí había una mujer que me observaba sin mover un solo músculo ahí estaba inmóvil vestía una especie de camisón blanco y observé que estaba descalza sobre la nieve con los brazos caídos así como a sus lados y tenía la cabeza un poco agachada era alta se veía de piel muy pálida y tenía el pelo muy corto así como si la hubiera enrapado le di un grito y levanté la mano pues en señal de que la estaba saludando yo sabía que me estaba viendo pero no sé por lo primero que se me ocurrió saludarla comencé a caminar hacia ella bajo la nieve aunque un poco miedoso porque me daba miedo aquella figura ya que me iba acercando me di cuenta de cómo estaba vestida la parte baja de su vestido parecía estar sucia como de lodo de lejos yo la veía como una mujer joven pero cuando empecé a acercarme me di cuenta que tenía signos como de que era una mujer ya más grande me acerqué un poco más hasta que vi su mirada vacía sus ojos eran completamente blancos y no tenían ninguna expresión no tenía pupilas así que me dio muchísimo miedo totalmente aterrado me paré en seco a escasos metros de ella movió lentamente su brazo derecho separándolo un poco de su cuerpo y en su mano vi que sostenía una de estas herramientas para el jardín con la que quitan la hierba mala por un momento sentí que el corazón se me detuvo de ver aquella mujer en frente de mí en un segundo aquella mujer arrancó a correr hacia mí pero de una forma totalmente sobrehumana mi cuerpo automáticamente porque yo no tenía control sobre él por el miedo se dio media vuelta y corrió también todo lo que pudo delante de aquel ser horrible en mi cabeza se mezclaban mil pensamientos a la vez ¿quién era aquella cosa? ¿cómo era posible que corriera tan veloz? ¿qué iba a hacer? ¿a dónde me metía? dejé las casas atrás y continué corriendo por la oscura carretera pero atrás de mí escuchaba sus pisadas que veían rapidísimo y se acercaba cada vez más a mí comenzó a hacer un extraño sonido como un grito pero muy agudo no, era horrible cada vez más cerca ya me doliaban las piernas de correr tan rápido aparte de que hacía un friazo y ese grito cada vez era más fuerte ya no podía correr más las piernas se me engarrotaban y no podía coordinar ya mis movimientos notaba ya su aliento casi en mi espalda ya no me quedaba mi aliento y mis ojos empezaron a derramar lágrimas que eran puro miedo noté como mi velocidad disminuía y en aquella oscuridad esperé a que me encajara esa cosa que traía en la mano di mis últimas zancadas lo último que pude correr ya no podía más caer de rodillas sobre la nieve y me vinieron a la cabeza imágenes de mis hijos y pensé pues que mañana quería llevarlos al cine el espantoso grito de repente se paró el sonido de las rápidas pisadas de aquel ser las oí primero atrás de mí luego como que me atravesaron y después las escuché alejarse hasta que todo quedó en silencio arrodillado en medio de ese lugar congelado de frío y todavía con convulsiones de puro terror vomité vomité y lloré como jamás lo había hecho me moría de miedo volví arrastrando mis pies hasta mi coche encendí a duras penas otro cigarrillo que se consumió entre mis dedos lentamente traté de arrancar el coche arrancó lo primero di media vuelta y volví a la carretera para llegar a mi casa y bueno esta última me dio mucho miedo espero que les haya gustado los quiero muchísimo y nos vemos en el video de mañana les mando un besote bye